Y de las comidas que hacéis en tu casa, que veo que coméis mucho de cuchara. Muchísimo. Mucho de cuchara. El lunes, por ejemplo, toca lentejas. Sí. Vale, ¿cómo le gustan las lentejas a Mario? Con dos huevos. ¿Eh? Por si no es suficientemente... Con dos huevos, el olor a nardo. ¿Claro? No, eso solamente en ocasiones especiales. No, pero claro, un plato de lentejas que ya... ¿Con chorizo? Con chorizo, con todo. Claro. ¿Plato de lentejas con chorizo? Sí, mi madre, que le gusta más tomar verdura y todo eso, procura que el chorizo se lo pongan en una bandeja aparte. Y ella se echa todos los extras. Chorizo, panceta, etc. Y ella se puede tomar las... Y dos huevos, que luego después... Ah, y dos huevos. Claro, no, no. Y arroz. Madre mía. Pero después de esto no sabe si ponerse a escribir o a hibernar. Porque Mario tiene la teoría de que a todos si le añades un huevo está más bueno. Sí. Es verdad que es una teoría que es bastante cierta. ¿Sí? ¿La has probado tú? Oh, oh. A ver, depende. O sea, excepto a los postres. ¿Qué me vais a dar? No, 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 no te voy a dar nada. Que yo he visto muchas entrevistas desde allí. Que no, que no hay emboscadas. Jamás hacemos... Vale, vale. No, no, no. Esto es una fama que no sé por qué tengo. Pero bueno, oye, los platos de cuchara, por ejemplo, como el cocido, las lentejas y tal, son muy de invierno. Pero se da la circunstancia en tu casa que se pueden tomar también un 4 de agosto. Cierto. Porque Mario nos presentó la clínica Buckinger, que es una clínica de ayuno, donde ayunas. Sí. Entonces él, si va a hacer 15 días de ayuno, hace exactamente lo que te dice la clínica que no hagas justamente antes. Que es, antes de ir, se toma su fabada, o lo ha hecho él en alguna ocasión, en pleno mes de agosto en Madrid, que hace bastante calor. Sí. Y después cuando salen, y aquí me van a matar, pero van directos a la Plaza de los Naranjos a tomarse un churro cada uno, que es una bandeja entera. Y luego ya...